Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy Francisco Catalán, profesor de Educación Física de la Dirección de Educación de la Comunidad Europea. En esta ocasión les traigo un desafío dirigido para niñas y niños de tercero y cuarto año básico. El objetivo que tiene este desafío es desarrollar la visión periférica y la manipulación al trasladar elementos de un lado al otro. Los materiales que vamos a utilizar son cinco prendas de ropa, pueden ser poleras, polerones, chalecos, los que tengan a mano, y dos bolsas plásticas. ¿Qué tenemos que hacer? Lanzar las bolsas hacia arriba, ver e intentar que no toquen el suelo, mientras trasladamos la ropa de un lado al otro. Vamos a ver cómo nos va. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si lo lograron, pasamos a la etapa dos, donde ahora vamos a eliminar dos prendas, solo dejamos tres. Vamos a dejar los chalecos y esta polera. Pero ahora, al lanzar las bolsas, solamente las puedo subir con una sola mano. Bueno, el traslado de las prendas sí puede ser con ambas manos, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va. ¿Listos? ¡Vamos! Uy, esa costó un poco más, pero se logró. Chicos, recuerden mantener hábitos de vida saludables, buena alimentación, buena hidratación. Practica, practica este desafío por lo menos tres veces a la semana y por favor, quédate en casa. Descubre este y otros contenidos en nuestro nuevo sitio web, El Bosque te acompaña en casa. www.municipalidaddelbosque.cl slash en casa. El Bosque te acompaña en casa.